Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. En primer lugar quiero desearos a todos feliz año nuevo. Y ahora os voy a contar que vamos a preparar una cena súper fácil y deliciosa con huevo, yogur y papas. Para esta receta vamos a necesitar 5 papas o patatas pequeñas o 3 más grandes. La vamos a cortar en rodajas, reservar y ahora necesitaremos un sartén. La vamos a engrasar con mantequilla o aceite vegetal. Y vamos a colocar las patatas o las papas tal como lo veis en la imagen. Después de colocar las patatas o las papas, que es lo mismo, vamos a cocinarlas a fuego lento hasta que las patatas están blanditas. Lo siguiente vamos a probar si las patatas están blanditas. Como veis están blanditas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a añadir cubitos de mantequilla, más o menos 40 gramos. Lo siguiente vamos a añadir un poco de sal y de pimienta negra. Eso es a gusto de cada uno. Tres huevos cocidos. Añadiremos un poquito más de sal y pimienta negra, pero esto es opcional. Y por último añadiremos 250 gramos de yogur natural tipo griego. Dos yogures. Vamos a dejar que se cocine otros 10 minutos. Después retirar del fuego. Decorar con perejil verde, fresco. Y se puede servir. Como veis es una receta súper fácil y está de rechupete. Tenéis que hacerlo. Os va a encantar. Y además se necesitan muy pocos ingredientes. Si te ha gustado regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. ¡Chao!